José Luis, un solo concepto. Curvas peligrosas. Curvas peligrosas. ¿Quién para usted? Hermosas todas, maravillosas. Muy lindas, muy lindas, muy lindas. Yo me quedo con el show de nuestra... única grande nuestra, Jenta. Ok. Todas se ven estupendas, maravillosas. Las felicito a todas porque de verdad se lucieron en el escenario. Ok. No sé si puedo decir un nombre. Oye, está desde la tibana de la mañana sin calcetines. Impresionante. Yo tengo una sola duda. Había un minero en el cuadro de Yendela y Núñez. Porque yo me iba a quedar porque la verdad que me impactó físicamente la sensualidad y aparte porque la tonada española... ¿Qué películas ha visto usted?